Música Ofrado es un artista de la ciudad de Cali, Colombia, para ser más directo desde Palmira, comienzo mis inicios de la música hace más o menos unos 10 años, comencé haciendo vallenato y salsa y ahorita pues que el reggaetón cogió mucha fuerza en todo el mundo y mucho más aquí en Colombia, de unos 5 años para acá comencé a entrar en este mundo del reggaetón gracias a un dúo de la ciudad de Cali llamado Johnny Erisami, que escucharon mi música, les gustó y dijeron no pues vamos a colaborarle a Fredo, tiene un buen talento, él puede ser una próxima estrella que salga de aquí del Valle del Cauca y fue así, ellos me colaboraron muchísimo en mis inicios y ahora estoy aquí compartiendo con ustedes mi nuevo sencillo como lo hacíamos. Música He tenido la oportunidad, yo creo que ya de estar con todos los artistas más importantes del género urbano, en Cali todos los conciertos grandes siempre está Fredo presente abriéndole a estos artistas como Don Omar, Wisin y Yandel, Zion y Lenos, De La Ghetto, Arcángel, Jowell y Randy, Coscuyuela y pues ha sido para mí una experiencia muy grande también para mi carrera porque he aprendido mucho de ellos, uno siempre tiene que brindarle un respeto a estas personas que fueron las que iniciaron un ritmo, como una música que gracias a ellos ahora los colombianos también estamos muy bien, estamos muy apoderados de lo que es el reggaetó. Como me duele, como me duele, no tenerte conmigo, que delicia como me lo hacían, como me gemían. Como lo hacíamos, nace una tarde en el estudio, recuerdo que llegué del gimnasio y mi hermano estaba haciendo una pista, él tenía solo un sonido, me hacía cantar algo, tararearlo y fue ahí cuando comenzó el intro de la canción, pero tenía que ponerle una letra. Me puse a analizar historias de amigos, de personas cercanas y también en lo personal y hay muchas personas que cuando rompen con su pareja, pasa un cierto tiempo de que, bueno, salen con sus amigos y todos emparejados y al final esta persona dice como que, ah, recuerdo como lo hacíamos, como antes venías al cine conmigo, como antes salíamos a comer, como antes viajábamos, entonces creo que ahí yo dije, hace falta una canción así. El video de como lo hacíamos, son varias tomas que realicé en viajes personales, estuve en Cancún, en las pirámides de Chichen Itza y ahí tuve la oportunidad de grabar muchas cosas, también en las playas de Quintana Roo, Cancún y creo que ha sido para mí una experiencia muy bonita porque todos esos videos los teníamos guardados y el día que salí de la canción mi hermano, que es mi productor Mandy, también comenzó a editar el video y ya viendo imágenes del video y la canción en el fondo sentí de que ese tenía que ser el video oficial y muchos decían que no, que es que hay que hacer algo profesional, que ir a un aeropuerto, filmar a la nena montándose en el avión y lo mismo de siempre, que en realidad yo quiero ahorita es enfocarme en hacer cosas diferentes que la gente pueda disfrutar, que pueda sentir. Los invito a que en todas mis redes sociales me sigan como arrobafredocolombia, en Instagram, en Twitter y mi canal de YouTube como arrobafredocolombia, perdón, fredocolombiatv.com en YouTube para que vean el video como lo hacíamos. Baby, la distancia separa cuerpos, pero jamás nuestros corazones, te lo dice tú Lucky Boss, Baby, Fredo, Lucky Montana.